Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es William Martínez, soy el encargado de la sociedad aquí en la Unión de Proveedores Orientales. Cuento con un excelente personal. Junto a mi lado está Leodán, que es el encargado y asesor de venta. Junto a Rachel, igualmente asesora de venta y cajera. Y Carlos Gulloa, que es el técnico. En la empresa contamos con diferentes marcas, que son Dewar, Makita, Stil, de las cuales somos distribuidores. Y así mismo contamos con el taller de herramientas, ya sean herramientas eléctricas, excavadoras, herramientas eléctricas y reparación de las mismas, entre las cuales podemos encontrar taladro, esmeriladoras, sierras, sierras de mesas, sierras circulares y también herramientas de combustión. Nosotros podemos encontrar motores de gasolina, motobombas, motores de caudal, motores de alta presión y también lo que son aspersores. Contamos con aspersores traídos desde Turquía, que funcionan exclusivamente en el vapor y aquí tenemos nuestros motores mercados especiales para cada uno de ellos. Muy bien amigos, aquí estamos percurando el nuevo local en la Unión de Proveedores Orientales. Y cuénteme amigos, ¿cómo le fue en su primera visita local por acá? Bueno, primeramente, buenos días, pues, muy bien, la atención, buenísima, muchísimas gracias por la atención y está muy bien. Gracias. Y seguimos amigos por acá en la reapertura de Proveedores Orientales en la Unión y aquí estamos con nuestro buen amigo que ya realizó la compra de su mototierra. Cuénteme amigos, ¿cómo le fue en esta primera impresión de acá de Proveedores Orientales? Este, en calidad, no se le han dividido, así que lo que vamos a poder perdonar. Y así es amigos, su canal es Salvador en el Campo. Aquí estamos, que nos han permitido estar y mostrarles una de las tiendas de Proveedores Orientales y más o menos mostrarles todo lo que ellos ofrecen. Todo tipo de herramientas, todo lo que tiene que ver con trabajo del campo. Ya incluso en videos anteriores, ustedes habrán notado lo de los sistemas de riego, ahí ya sea por aspersión o goteo. También tienen motosierras, podadoras, ahí de carrito, ¿verdad? En fin, bastante completo. Ustedes pueden, esta es la particular de la Unión, esta que estamos viendo, una de las tiendas de la Unión. Pero, por supuesto, están distribuidas en muchos otros puntos del país. Aunque puede buscar la tienda directamente, pero si usted desea contactar con con alguien ahí distribuidor de Proveedores Orientales o preguntar sobre otros asuntos. Aquí vamos a hacer la misma técnica que también les hemos dicho con respecto al ganado, cuando ustedes quieren saber de alguna ganadería. Y es de que nos pueden hablar a nosotros, a Cristian y a mi persona, para que nosotros les demos un contacto de Proveedores Orientales. Así es que aquí están. Ellos son distribuidores de algunas marcas famosas, según nos hemos dado cuenta. Ahí me van a perdonar que tampoco sea yo muy experto, pero por ejemplo, la marca Steel, ustedes me dirán qué tan buena es para el asunto de lo que son motosierras, podadoras y otro tipo de herramientas que hay acá en Proveedores Orientales. Tenemos algunas imágenes también en otros videos sobre cómo estuvieron exhibiendo el uso de estas herramientas en un campus, de una universidad, ahí que hicieron una actividad. Y todavía vamos a ver más adelante algo al respecto. Tenemos preparado ahí otra actividad que hicieron también los amigos de Proveedores Orientales y por supuesto se los vamos a estar compartiendo. Les agradecemos también porque nos permiten mostrarlos acá en El Salvador, en el campo. Ahí está la motosierra, haciendo una pequeña demostración de cómo funciona. Y que así funciona, ahí para los que trabajan y hacen sus postecitos, pues ahí está la motosierra, los que quieren podar un poquito el césped y que se vea bonito, parejito. Así es que, ¿qué les puedo decir yo? Ahí está todo tipo de herramientas con lo que se puede trabajar en el campo. Aquí está, aquí mostrándole más de la marca Steel. Esto me parece que es como para soplar hojas, ¿verdad? Sé que me estoy viendo ridículo ahí, sin saber de qué es en realidad. Pero bueno, la idea es mostrarles a ustedes que son más expertos que yo lo que aquí tiene Proveedores Orientales. Aquí como ven, sistema de goteo, de bombeo, de aspersión. Aquí están exhibiéndolos. Y usted puede acercarse, como he mencionado, a cualquiera de las tiendas. Ya vamos a ver más imágenes y recuerden que tienen un buen personal que les estará atendiendo a todos ustedes cuando se acerquen acá a Proveedores Orientales. Y aquí les compartimos una serie de fotografías para que ustedes puedan ver y conocer un poco una de estas tiendas de Proveedores Orientales. Ahí donde está la ubicación, lo que hay en la tienda, lo que pueden encontrar. El personal atendiendo, todo muy bonito, muy ordenado. Ahí también distinguidos por los colores anaranjados. Ahí están, ¿verdad? Las diferentes herramientas, miren qué bonito. Todo lo que usted necesite, ahí está. Así es que... Esperamos que les sea de su agrado. Estamos mostrándoles acá. Todo lo que tiene Proveedores Orientales en una de sus tiendas, pero pueden buscar en cualquier parte del país. Bueno, la más cercana de donde usted se encuentre. Porque aunque dice Proveedores Orientales, no quiere decir que solo hay tiendas en el oriente de la república. También hay en otros lugares. Y como les digo, si quieren más información, pues solo comuníquense ahí con Cristian o conmigo y le vamos a dar ahí información de uno de los... de los que trabaja acá en Proveedores Orientales, un asesor. Le vamos a estar dándole el contacto, más bien dicho, para no... para no enredarnos todo. Así es que ahí están. Aquí hemos querido compartir esta serie de fotografías con el personal de esta tienda de Proveedores Orientales. Voy a repetir, esto fue en la apertura que se hizo en la Unión. Pero por supuesto que también en San Miguel, Usulután y en otros lugares más, ¿verdad? Creo que... ahí decir la lista de varios lugares donde hay tiendas. Sería muy cansado quizás, pero sí pueden escribirnos para que les dé el número de uno de los que está ahí, asesores, de los asesores. Es que les agradecemos nuevamente a ustedes que nos ven, a los amigos de Proveedores Orientales también, que nos permitan mostrarles estas imágenes a todos ustedes. Y cuando ustedes llamen, cuando les demos ahí la noticia, ¿verdad? Cuando les demos ahí el contacto, ustedes solo dicen que en el canal El Salvador en el Campo oyeron el número o de ahí lo recibieron. Y pues con mucha más razón, ¿verdad? Los van a atender mejor. Soy Ricardo Escobar y en nombre de Cristian, gracias por vernos. Este ha sido otro video de su canal El Salvador en el Campo y seguimos viéndonos en otro video que mostraremos más adelante.